La paritaria ha estado en el 15% para este año, en estos meses va desde un 4 a un 5% de aumento y nosotros entendemos que inclusive este pedido o por lo menos esto que van a intentar votar los concejales es también una cuestión desmedida ya que estaría muy desfasado con el aumento que han tenido los trabajadores. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar nosotros no hemos podido encontrar y se lo hemos solicitado varias veces tanto al Ejecutivo Municipal como al Consejo Deliberante que nos fundamenten de dónde sacan los números las empresas para pedir estos aumentos que están pidiendo. Ellos han presentado un pliego donde están los costos los cuales justifican y fundamentan el pedido de aumento y nosotros con muchos de los vecinos que se han ofrecido precisamente a colaborar y han hecho un trabajo exhaustivo de esto, hemos visto que hay por lo menos unos 10 puntos de esos que son totalmente irregulares, que están podríamos decir dibujados, que son en realidad una falacia y que en base a eso son los que están fundamentando precisamente el pedido de aumento. Por ejemplo, la licitación habla de que tiene que haber 23 colectivos en funcionamiento y resulta que solamente denuncia 18 colectivos en funcionamiento. Eso después da una pauta que el recorrido total que ellos dicen haber hecho durante todo el año es inferior al millón de kilómetros cuando si uno va a las bases de la licitación ese recorrido es de más de 2 millones y medio de kilómetros. Es decir, acá hay una cosa verdaderamente grave porque eso es lo que indica que algunos de los servicios no se presten y otros no cumplan con las pautas de espera, los 15 minutos reglamentarios que tenía el llamado licitación. En esto la empresa tiene una serie de responsabilidades porque falsea absolutamente los datos, ellos dicen que se basan en una resolución nacional que es la que se aplica para los aumentos de transporte pero después ellos mismos la violan en casos notoriamente porque, por ejemplo, lo que es el aceite es 11 veces lo que da la pauta nacional, en los neumáticos es un doble. Claro, en el aceite, por ejemplo, es el doble, los neumáticos el doble, las reparaciones también, el personal son 4 veces lo que dice la pauta nacional, el boleto de acuerdo con eso le resulta 3 veces más caro que lo que dice la pauta nacional en términos de pesos por kilómetro recorrido. Entonces allí estamos en una situación donde el engaño es la base y como es un servicio monopólico prestado por una empresa que evidentemente es bastante dura en sus presentaciones pero que está apañada desde los organismos porque después no existe control, no se han hecho las convocatorias para que los usuarios pudieran expresarse que es lo que dice la licitación pero por lo menos no se han hecho y si se han hecho no se conocen los resultados.